Estamos sentados detrás de las fiscalías, perdemos la perspectiva de poder ver las reacciones de fiscalía en el momento que se realicen las declaraciones. No tenemos una vista directa de donde van a declarar los diferentes testigos y además no tenemos los medios materiales suficientes para ejercer la defensa. No tenemos un enchufe donde enchufar nuestros ordenadores como tiene todo el resto de las acusaciones y el Ministerio Fiscal. En cuanto a la situación, no se crea ninguna indefensión. Lo que hay que ver es la reacción del testigo, no la cara que ponga el Ministerio Fiscal o ninguno de los letrados. El enchufe ya es más difícil porque yo no soy electricista. Ahora bien, mientras se subsana, que ya he ordenado que se subsane, lo que sí se va a hacer es cambiar a las dos acusaciones populares que yo ya lo tenía previsto. A este lado, por lo menos dos defensas podrán ocupar estos sitios que aunque el enchufe no lo tengan, tampoco limita la defensa. Este letrado abandona la sala, señor. No, señor, no abandona usted la sala. Ya he dicho que se coloquen delante dos. Y el tercero tendrá inmediatamente, en cuanto pongan... No, no, yo no voy a estar al fiscal. Este letrado, señor, no tiene por qué estar al lado de Fiscalía. Señor, ya estoy moviendo la sala. Si no quiere pasarse ahí, que estará independiente, se queda donde está. Ya está bien. No inculca ningún artículo 24. Y se acabó. No abandona la sala. No abandona la sala. Hombre, claro. Porque estamos constituidos en la audiencia pública y yo guardo el orden. Siéntese. Tiene la opción de estar allí. Van a traerle el alargador. Hay, hay enchufe. Hay, hay enchufe. Hay, hay enchufe. Hay enchufe. Gracias.